Somos Millonarios Somos Embajador Somos lo más grande Somos Linda Famiglia Somos Felicidad y Alegría Somos Amor por esta Camiseta Esta es mi casa Me comprometo con una fiesta En paz y armonía La casa se viste de azul Y es más azul que nunca Uno, dos, tres Millos, millos, millos ¡Bravo! La casa se viste de azul